Yo soy, yo soy Jalapa El Instituto Veracruzano de la Mujer en conjunto con la Secretaría de Protección Civil del Estado realizan el taller del proyecto de formación de capacidades para la reducción de riesgo hidrometrológico y el cambio climático con perspectiva de género Región Jalapa en donde participan ocho municipios aledaños a la capital Noemí Guzmán Lagunes, Secretaria de Protección Civil del Estado de Veracruz destacó la intención de estos talleres Trabajar, trabajar en el marco preventivo siempre será muy importante para preservar patrimonio, entorno y vida de los veracruzanos Lo que queremos es disminuir, reducir riesgos de desastres en la vida de los veracruzanos Por su parte, Eda Arrés Rabolledo, directora del Instituto Veracruzano de la Mujer mencionó los resultados que se esperan obtener en estos trabajos que se llevarán a cabo el 4 y 5 de septiembre El día de hoy y el día de mañana se estará no solamente construyendo esta agenda diferente para las mujeres y hombres de nuestro estado, sino que estará incorporada también en los planes de desarrollo municipal actualizando esta parte muy importante que tiene que ver con la protección civil Para finalizar y después de agradecer el respaldo del gobernador del estado para generar las políticas públicas que permitan tener una mayor y mejor prevención ante fenómenos meteorológicos y fomentar la perspectiva de género fue Elizabeth Morales García, alcaldesa de Jalapa, quien inauguró formalmente dichos trabajos Sabemos que estamos en buenas manos, que esta capacitación va a ser muy valiosa que a partir de ello tendremos la oportunidad de hacer mejores planes, programas y presupuestos a favor de la seguridad de la población Por eso los felicito nuevamente y este 4 de septiembre, siendo las 10 horas con 42 minutos Damos por inaugurado el taller regional de proyecto formación de capacidades en gestión integral de riesgos meteorológicos relacionados con el cambio climático con perspectiva de género en comités de protección civil autoridades municipales y organizaciones de mujeres Felicidades y que sea por el bien de todas y todos Felicidades y que sea por el bien de todas y todos